¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas, eso se hace todos los años en el mes de mayo, donde se evalúan los gastos que lleva adelante el departamento ejecutivo en la gestión anterior, es decir, del ejercicio 2022. Siempre son discusiones álgidas, como son las del presupuesto, porque yo entiendo que desde mi punto de vista son las dos discusiones, las dos sesiones más importantes, porque ahí está la radiografía de lo que se pretende hacer, del ejecutivo lo que programa para hacer en ese año y después la ejecución concreta. Nosotros marcamos diferencias, ya lo habíamos marcado en el presupuesto, nosotros recordar que ese presupuesto 2022, nosotros habíamos intentado, a diferencia de otros años, tratar de lograr un entendimiento con el oficialismo, de tratar de trabajar para poder acompañarlo, con una serie de modificaciones muy pequeñas, nosotros solamente pretendíamos modificar el 1,8% de todo el presupuesto para destinar más fondos a lo que tenía que ver con vivienda, con agroecología, con seguridad rural, con becas estudiantiles y con infraestructura, con lo que tiene que ver con agua, con la llegada de agua a la barrio. Bueno, eso no lo pudimos hacer en el año 2022, entonces nosotros no habíamos acompañado ese presupuesto. Era un presupuesto de 8 mil millones de pesos, yo en su momento había expresado que hay una habitualidad que tiene el ejecutivo local, que es subpresupuestar los ingresos, es algo sistemático, nosotros decimos que es sistemático. Definí que es subclaro, exactamente, para el común de los mortales. Que ellos estiman ingresos por un X valor y que en realidad no son tales que después son superiores. Yo marcaba en ese momento que seguramente íbamos a tener un presupuesto que no iba a ser de 8 mil millones, que iba a ser de 10 mil millones. Perdón, Darío, paréntesis, ¿eso no pasa en todos los presupuestos provinciales, nacionales? Sí, a veces sí, a veces no, en mayor o menor medida, hay veces que tiene que ver con procesos inflacionarios, porque hay tasas que están, tasas o impuestos, por ejemplo, el IVA, al estar en un 21% de lo que vos consumís, en un 100% de diflación, es lógico que tengas 100%. Nosotros de las tasas tenemos una sola de las tasas que está atada a la cuestión de ingresos de los que trabajan en Tandil, los que generan, ya sea el comercio, la industria, cualquier persona que trabaja, que es la tasa de actividad económica. Todas las demás tasas son fijas, entonces no debería sufrir grandes variaciones. La modificación no tendría que ser tan abrupta. Claro, exactamente. Pero nosotros lo que vemos es que es una cuestión sistemática que se utiliza de esa forma, digamos, para después tener mayor margen de maniobrabilidad. Si vos tenés en cuenta que el 70% de los fondos que ingresan al municipio son de libre disponibilidad, quiere decir que no tienen un fondo específico como puede ser el fondo de ayuda solidaria que pagamos con la boleta de luz, que es para una cuestión específica, el 70% de los fondos del municipio son de libre disponibilidad, quiere decir que pueden ser destinados... Se pueden ubicar en lo que la gestión considere. Exactamente. Entonces nosotros cuando vemos que es algo sistemático, nosotros decimos, bueno, hay que sincerarlo eso. No está mal, digamos, a per se, pero hay que sincerarlo. ¿Por qué? Porque si vos le estás diciendo a la gente que te van a aumentar las tasas 50% para tener un presupuesto de 8.000 millones para hacer tal cosa y en realidad después vos en realidad lo que tenés es un presupuesto de 10.000, que no tuvimos uno de 10.000, tuvimos uno de casi 11.000 millones de pesos, que es una variación muy importante. Entonces me parece que ahí lo que hay que hacer es sincerarle a la población y decir, mirá, yo te voy a aumentar las tasas un 50% y voy a tener un presupuesto de 11.000 millones y voy a hacer tal cosa y no decir, no, nosotros tenemos que aumentar más porque no nos va a alcanzar y después a la final en realidad te alcanzaba con mucho menos, ¿no? Claro, pero a ver, eso se discute en el momento que se discute el presupuesto. El presupuesto ya estaba discutido, aprobado y está ejecutado. De la ejecución, ¿qué es lo que se aprobó el otro día? ¿Cuál es justamente la postura que tienen ustedes? ¿Cuáles son los cuestionamientos básicos? Claro, primero es corroborar efectivamente que lo que planteamos iba a ser real. Segundo, que extrañamente hubo un superávit de casi 1.100 millones de pesos. ¿Y eso es por su ejecución o por qué? Por varias cuestiones. Primero porque está su presupuestado, entonces después podés hacer o no, digamos, con el margen que te queda después de maniobra. Después hay obras que no se realizan, que se presupuestan y que no se realizan. Y después sí, obviamente, hay mayores ingresos. Y obviamente hay una cuestión que se había planteado el año pasado, de que estaban destinando mucho dinero a un plazo fijo, una cuestión financiera. Está bien, digamos, en términos de cuando hay procesos inflacionarios, no está mal hacer eso, digamos, porque es una forma de resguardar los ingresos, que son los tributos que hacen todos los tamilenses. Me quedó la duda, ¿cuánto me dijo que era el superávit? Más de 1.000 millones de pesos. Más de 1.000 millones de pesos. ¿Y el presupuesto? El presupuesto oficial era 8.000 y fue 11.000. Digamos que un 10% del superávit, es muchísimo. Es mucho dinero. Yo, si ustedes no sé si se acordarán, hacia fin de año cuando planteé la cuestión del plazo fijo, de que tenían 1.400 millones en un plazo fijo, la respuesta de parte del Ejecutivo, de la Secretaría de Economía, fue que ese dinero se iba a utilizar para pagar sueldos y para pagar a Inaldo. Bueno, el 29 de diciembre ese plazo fijo deja de estar, desaparece, digamos, del sistema que nosotros no lo podemos ver, que fue un día antes de que se trate el presupuesto 2023, bueno, pagaron, mandaron a pagarlos a Inaldo, no sé qué, pero resulta que el 3 de enero ya había 1.400 millones de vueltas en un plazo fijo. Entonces, vuelvo a repetir, para preservar los ingresos, digamos, hoy los plazos fijos dan grandes intereses, más o menos eso te da 100 millones de pesos por mes, digamos, de intereses, eso hace que después también crezca el presupuesto, pero después cuando no se llevan adelante horas, o cuando hay necesidades concretas para cubrir, para llevar adelante, si no se hacen teniendo plata en un plazo fijo, me parece que ahí es otra discusión, ¿no? Bueno, pero a ver, yo para ir por la positiva, digo, la plata está, digamos, la plata está, eso es lo positivo, porque hay obras que no se hicieron y se deberán no justificar las causas, no sé si son licitaciones que han quedado desiertas, si también, bueno, algún tema presupuestario, pero la tranquilidad es que la plata está para todos los pandilleros. Sí, en ese sentido, digamos, nosotros no ponemos en tela de juicio de eso, ni por menos, de hecho, se puede ver por el sistema, digamos, o que se esconde, digamos, después se argumentarán cuestiones que son más falaces o menos falaces, pero bueno, eso es otra discusión. La posibilidad de que la gestión sea demasiado buena administrando y que por eso se genera superávit, ¿esa la descarta? No sé, yo le preguntaría, no sé, a la gente que necesita vivienda, si es demasiado buena, a la gente que necesita asfalto, a la gente que necesita agua, a la gente que necesita más seguridad, a la gente que necesita más médicos en el hospital, a las escuelas que tienen problemas y por ahí no se utiliza la totalidad del fondo de financiamiento educativo. Yo preguntaría ahí, digamos, si no hubiese falencias, te diría que fuera muy buena. Más seguridad, Darío, a ver, el presupuesto que tiene la Secretaría de Protección Ciudadana, vaya, ¿no?, si es de gran porte. Ahí hay partidas subejecutadas, ¿qué es lo que pueden observar ahí particularmente? Teniendo en cuenta que tiene un gran despliegue. Sí, cuando vos analizás... Después que si es efectivo o no es otra cosa. Sí, cuando vos analizás, digamos, esa ampliación del presupuesto, eso que está por encima de los 8 mil millones, es decir, bueno, ¿en qué se gastó los 2 mil, no los 3 mil porque no se gastaron, pero 2 mil millones más? O es que hay crecimiento de ciertas secretarías y otras no, que no crecen, es decir, que quedan por debajo de la estabilización área, así que en realidad ejecutan menos de lo que estaba presupuestado, en términos nominales no, pero en términos reales sí. Y después hay otras que tienen menos, una ejecución menor aún. El área de Protección Ciudadana fue una de las que no creció absolutamente nada dentro de eso, y a su vez no... Todavía hay una deuda pendiente de parte de la Secretaría, el año pasado tenía un presupuesto muy, muy grande, este año también, que si no se se acordarán ustedes, que iban a crear como una superunidad de gestión de inspección. Correcto. Que iban a absorber los inspectores de tránsito... Creo que cuando se trasladaron una vez al edificio de Belgrano, que hace un año que estaba ya programada, la inauguración no está, y ahí era como que se iba... Estaba presupuestado, por eso digo que cuando a la gente le dicen, bueno, te vamos a aumentar tanto las tasas, es porque voy a hacer esto, ¿no? Se aumentó tanto las tasas, se presupuestó eso y no se hizo. Una posible explicación puede ser lo que vos digas, entiendo que los inspectores andan en la calle, no trabajan adentro de un lugar cerrado, entonces me parece que la cuestión no es un argumento válido de que no se haya podido terminar la obra, que a su vez también ya tiene una demora bastante importante, pero bueno, en los contextos actuales sabemos que es difícil. Sí, no, yo hablaba más que nada de, digamos, presentar y articular eso que se quiere nuclear, ¿no? Que por ahí tiene que, bueno, a ver, como algo inaugural o algo nuevo, mostrarlo, no sé, un año electoral capaz que no queda mal. El año pasado, sí, el año pasado el Intendente le había manifestado que era como uno de los ejes de gestión, no se llevó a cabo y este año en lo que va del año tampoco. Uno entiende y comparte que la responsabilidad primaria en términos de seguridad es de la provincia de Buenos Aires, a partir de la reforma del 94 es así, pero digamos, al momento en que a los ciudadanos y a las ciudadanas congelenses les cobramos una tasa de seguridad, que es bastante importante en términos de recaudación, digamos, hay que hacerse responsabilidad. Totalmente. Lo mismo, digo, no sé, ahora en estos momentos hay un conflicto con gente que ha usurpado terrenos, que ha tomado terrenos y que hay necesidad de vivienda. Yo digo, con los mil millones de esos que tenés ahí, podrían ser más de 100 viviendas, ¿no? Entonces, digamos, hay que establecer prioridades. Otro área que sub-ejecutó presupuesto, que ni siquiera alcanzó el presupuesto que tenía, habiendo un presupuesto mayor, fue la Secretaría de Producción. Digamos, cuando está tan en tela de juicio la cuestión de generar empleo, de cómo generar empleo de calidad, de agregar valor, etcétera, etcétera, el área de producción, que sigue teniendo presupuesto ínfimo en la participación de toda la torta del presupuesto y a su vez ni siquiera se ejecuta, ¿no? Cuando el año pasado también hubo mucha tela de juicio de viajes de funcionarios a Europa, no me acuerdo dónde más, varios viajes que hubo y poca acción en territorio, me parece que esas son cuestiones que también debemos discutir. A veces cuando uno discute algo que ya se ejecutó, parece que queda lejano en el tiempo, pero cuando se repiten esas discusiones todo el tiempo, sistemáticamente, que siempre son más o menos por los mismos lados, cuando discutimos el presupuesto de este año, también hubo la misma discusión de quién iba a ser real ese presupuesto, que estaba su presupuestado, que iban a tener mayor ingreso, y se aumentó casi 100% este año. Y después hay otra práctica también, que digamos, hay obras que se empiezan a realizar en diciembre o enero, pero que pertenecen a ejercicios anteriores, que se pagan con dinero de ejercicios anteriores, pero ahí también vemos una práctica habitual que, cuando hay años electorales, como que gran parte de la obra pública se empieza a realizar en el mes de diciembre. Bien, pero esto también, y en honor a la verdad, esto pasa en la provincia y pasa en la Nación y pasa en los distritos cuando estamos a la puerta de un año electoral. Yo hablo de Tandil, yo te digo, las obras que tanto la Nación como la provincia se comprometió a hacer en Tandil, no se empezaron a hacer en diciembre. Podemos hablar de eso, la sistema de movilización empezó hace bastante tiempo, el IPAT y el conservatorio se empezaron hace mucho tiempo, las casas que lleva adelante el sindicato de municipales, la ONG Mujeres Sin Techo, incluso en un sitio. No es lo que inaugura Nación o provincia en la localidad, sino que muchas veces los gobiernos provinciales o los gobiernos nacionales también, digamos, utilizan esto de pantalla y estamos acostumbrados a esto. Claro, claro. Yo lo que veo desde acá en Tandil, yo vivo que acá todos los años electorales parece que fue donde Tandil un obrador y los años no electorales no se ve. Yo a veces hago el chascarrillo de, con esta gestión sería preferible que todos los años sean electorales para que haya toda una gran cantidad de... Igual te digo que lo tenemos a Rogelio y Parraguirre inaugurando cada obra, cada cosa que... Menos mal, las obras de importancia, a mi parecer, las grandes obras de trascendencia de importancia, me parece que han sido en el último periodo de gobierno, han sido gestionadas por el diputado de Parraguirre, aportándole a Tandil obra estratégica y con percepción en el tiempo. O sea, digo, si vos me decís, bueno, este año del Bicentenario, ¿qué es lo que le dejamos a los tandilenses al Tandil del futuro? Y para mí el hito del Bicentenario, con todo respeto lo digo, que son muchas luces a la entrada de Tandil, que es muy lindo. Yo no creo que eso sea un hito del Bicentenario, yo digo un hito del Bicentenario, un desarrollo como lo de la percepción de lo que va a ser San José, porque es prácticamente hacer la ciudad de Vela, el pueblo de Vela entero, acá en la ciudad de Tandil, no solamente vivienda, sino con un desarrollo, con una visión del Estado, de anticiparse a mucha problemática, donde empieza a pensar, bueno, una trasplante poblacional de semejantes características, qué problemática va a traer aparejado, ¿no? Y bueno, va a traer aparejado que van a necesitar educación, que van a necesitar salud, que van a necesitar que haya pozos de agua para poder abastecerlo, que van a necesitar plantas depuradoras, clavacales para poder abastecerlo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que cuando uno ve en ese aspecto, digamos, cuáles son las obras trascendentales, me parece que ahí hay un gran aporte de parte de Rogelio. Bien. Darío, tenemos que hacer una pausa, ¿no? Porque venimos algo atrasados, pero se quedará en el próximo bloque. Un bloque más. Vamos a hablar de la cuestión ya más electoral, bueno, de cara a la propuesta, a la oferta que tiene el Frente de Todos aquí en Tandil. Seguimos compartiendo el desayuno con el concejal del Frente de Todos, Darío Méndez. Darío, bueno, armar un poquito, hablar un poquito, perdón, del armado electoral, cómo viene aquí en Tandil. Ya hemos visto, por supuesto, a ver, lo tenemos a Rogelio Iparraguirre, diputado nacional que ha dicho muchas veces que tiene intenciones, ¿no?, de ser intendente aquí en la ciudad. Y ahora vemos a distintos también concejales que actualmente están en función, como Juana Rezabalaga, bueno, gente del movimiento Evita. ¿Cómo se va a definir este armado en la ciudad? ¿Posibilidad de varias listas, de lista única? Bien. Primero, digamos, hay que, yo creo que gran parte de eso se va a definir en torno a las definiciones en el aspecto nacional, digamos, ¿no? Si hay uno o más candidatos o candidatas, aparentemente por ahora habría dos candidatos, tres candidatos, Guadalupe Pedro, Daniel Scioli y Agustín Rossi. Por ahora, digamos, después hay que ver si eso termina así o no, en uno o varios. La voz señalada. Hubo otro, capaz que hubo otro. A mí particularmente me gustaría que Axel Kicillof sea candidato a presidente y no a gobernador, pero eso hay que ver cómo se sucede. Y después me parece que a medida que se va ordenando eso, se empieza a ordenar un poco también la cuestión local. Yo entiendo que si va a haber internas a nivel nacional, eso va a implicar que haya, que se repliquen esas internas en el plano provincial y local, es decir, que cada lista tenga una lista completa, no se van a convertir candidatos hacia arriba, me parece que eso es lo que se ha expresado por ahora, y eso va a hacer que se defina en la cuestión local. En el plano local sí hay varios compañeros y compañeras que están con ganas, que están caminando, y eso yo lo celebro porque es preferible eso antes que la anemia de no querer participar. Fede Martínez también, perdón. Fede Martínez, compañero de ANSED. Entonces me parece, en eso como primera medida, me parece bien que el peronismo, que el frente de todos a nivel local, se esté movilizando y esté movilizado, porque hay una disputa muy importante, nosotros enfrente tenemos ni más ni menos que a la persona que ha llevado los destinos de Tandil por más de 20 años, ya es una persona que sabemos el apoyo popular que tiene, y que veremos si lo puede refrendar en esta ocasión o no. Si puede ser candidato o no también, hay que ver qué define la justicia. Sí, no creo que eso... Bueno, sí, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Hay que verlo, pero bueno, no creo. Pero me parece que ahí tanto como hay movimientos dentro de nuestro lado, también hay movimientos del lado de Juntos por el Cambio, hay muchos muchachos que están trabajando, Marcos, Nicolini, Juan Manassoni, son gente que viene trabajando seriamente hace mucho tiempo y que tiene ganas de participar. Está Gonzalo Santamarina con Millet y alguna otra expresión más que pude llegar a ver. Me parece que da cuenta de como que hay una generación con muchas ganas, con mucha expectativa de dirigir los destinos de Tandil, que me parece, desde mi punto de vista, y un poco saliéndome de la interna nuestra, pero en términos generales, que sería lo más saludable para la ciudad de Tandil, sea del partido que sea, digamos, de poder lograr una alternancia, de que haya caras nuevas, que me parece que eso también le aporta ímpetu, le aporta nuevas ideas, nuevas formas de ver el mundo. Me parece que esa generación es la que va a poder construir el Tandil del futuro y no ya dejar de mirar un poquito para atrás y mirar un poco más para adelante. Pero en alguna de las últimas elecciones, hace dos o cuatro años, se planteaba como que, bueno, ir con una lista única, con todos los sectores juntos, de alguna manera era la fortaleza que tenía al frente para la victoria. Yo entiendo que, desde mi punto de vista, lo mejor es tener una lista única donde podamos discutir, digamos, básicamente más que nombres y esas cuestiones, discutir qué es lo que queremos para Tandil. Porque me parece, sobre todo en estos momentos, me parece que la gente sería más sensato de empezar a hablar un poco más de los problemas que tenemos y qué hay que resolver y cómo lo vamos a resolver. Porque, viste, muchas veces se habla del problema de la seguridad, así, no, hay que acabar con la seguridad. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Porque ya sabemos cuáles son los problemas que hay que abordarlos, pero bueno, en el cómo. Y me parece que hay que poner mucho más, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, énfasis, gana y trabajo en eso, que en posicionamientos personales, en disputas personales. Nosotros, yo les he manifestado, le he tenido una nota que salió en el diario de ustedes, que en los armados continuos, de que nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlos adelante a través de la conducción de Rogelio. Hemos sido generosos con todos los sectores, digamos, no hemos hecho una encuesta antes de incorporar una lista a ver a tal o cual persona. Obviamente que hay espacios que tienen más desarrollo y otros menores. Pero la idea siempre fue tratar de contener a todos los espacios que tengan representaciones en términos legislativos, digamos, muchos de los espacios, ninguno de los espacios que hoy están en el Consejo de Liberantes anteriormente a nosotros tuvo representación legislativa. Ninguno. Ni los muchachos de Patria Grande, ni los muchachos de Levita, ni los sindicatos, hacía muchísimos años que lo que no tenían, ni la universidad, ni el campo, habían tenido, anteriores hasta que nosotros hayamos conducido estos destinos, habían tenido representación. Entonces, eso quiere decir que hay un reconocimiento de su trabajo, que hay una vocación de tener amplitud, de contener a todos los espacios. Yo creo que eso también se debería ver desde todos los espacios para con Rogelio, para con nosotros. Pero ¿y la decisión última quién la tiene? No, la va a tener cada uno, digamos, si quiere participar de un espacio colectivo o si quiere tener revisión individual. Lo que hay es que hay que armar una lista y los espacios son finitos, no son infinitos. Entonces, ahí me parece donde entran las tensiones de decir, bueno, si yo no entro, juego de esto y del otro. es legítimo también, es legítimo. Por eso, acá se va la lista de unidad. Nosotros vamos a trabajar para tener una lista de unidad dentro del marco de lo que determine el espacio de la nación, digamos. Si la nación se determina, por lo que se ha expresado, me parece que se va a buscar que haya dos candidatos máximos. Entonces, yo calculo que acá en Tandil debería haber dos candidatos. No creo que haya más porque no creo que haya más listas por espacio. Es decir, nosotros ponemos el espacio que agregamos que va a estar hoy representado en Guadalupe Pedro y Axel Kicillof. Yo creo que va a tener una sola lista en Tandil o por lo menos en lo que no han manifestado nosotros y en todo caso habrá una lista que acompañará a Daniel Scioli y a Toro Zapaz. Eso es lo que yo avizoro que puede llegar a ser acá. Bien. Darío Méndez, le agradecemos muchísimo el habernos acompañado en este desayuno. La última de la estribo y bien cortita y tiene que ver con su función dentro de ANSES. Bueno, cómo está, bueno, todo lo que tiene que ver con, este plan de regularización para los jubilados, cómo están trabajando, pero bien cortito. Sí, bien. La verdad que muy bien, la verdad que con una celeridad y una, esto lo tengo que decir y aprovecho para saludar a los trabajadores y trabajadoras de ANSES con una eficiencia impresionante. Hemos logrado liquidación récord en toda la historia de ANSES en el mes este que pasó, en el mes de abril. Van a estar cobrando, van a estar ya pudiendo cobrar en este mes de junio las primeras 250 personas que se han jubilado a través del plan de moratoria previsional. Hemos iniciado ya casi 1500 trámites jubilatorios en dos meses. La verdad que se ha hecho un trabajo muy, muy importante y esperemos que esto sirva. Me parece que si todo sigue así y todo anda bien, vamos a llegar al número estimado que era alrededor de 2000 personas para la ciudad de Tandil en no más de un mes, mes y medio más. lo cual va a hacer que una capacidad de trabajo de poder jubilar, de iniciar un trámite y jubilarlo en 3-4 meses me parece que da cuenta de un organismo activo y que está trabajando bien y eficaz. Yo creo que eso para el Estado es importantísimo me parece. Sí, tal cual. Bien, Darío, muchísimas gracias. Gracias, Darío. No, gracias a ustedes. Para continuarlo un día con más profundidad. Totalmente.